Buenos días a todos, yo soy Lina Espinoza, CEO de Nino's Design and Technology. Nosotros hacemos soluciones basadas en nuevas tecnologías como lo son realidad virtual, inteligencia artificial, internet de las cosas, que se adaptan a las necesidades reales de las empresas. Para mí el Startup Café es todo un ecosistema que te permite crear conexiones de valor, te permite crecer, es un espacio que es propicio para la generación de ideas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y sobre todo un ambiente que te va a generar un apoyo continuo y te va a permitir crecer y aprender cosas nuevas todo el tiempo. Quiero invitar a todos los estudiantes, egresados, colaboradores que tienen alguna idea, emprendimiento, iniciativa empresarial, a que realmente se unen a nosotros, ya que es un espacio, un ecosistema que te va a permitir cumplir todas tus metas. Gracias. 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 Gracias.